El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres en el mundo. En México, representa la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Pero no todas son historias tristes. María Elena, imagen de los autobuses ADO a nivel nacional en la campaña de la lucha contra el cáncer de mama. Conozcamos su historia, porque recuerden que está prohibido rendirse. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros a través de su programación de SIGUA Live. Bueno, el día de hoy, en esta nueva sección, que lleva por nombre Prohibido Rendirse, vamos a conocer grandes historias de mujeres que han pasado por algún proceso, ya sea de enfermedad, alguna adversidad. Y bueno, para inaugurar este programa, el día de hoy tenemos aquí a una gran invitada. Ella es María Elena Acosta, quien es sobreviviente de cáncer. Mi nombre es Michelle Soberanis, soy sobreviviente de cáncer de mama. Y qué más que darles a conocer, no sólo mi historia, sino también la historia de más mujeres. Hola, María Elena, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. María Elena, la ubicamos, bueno, la conocí yo, que creen, en redes. En redes, cuando me doy cuenta que es la imagen de los autobuses ADO, ADO, sí, que están por toda la república, donde ella, bueno, sale su imagen para hacer la campaña de la lucha contra el cáncer de mama. Pero bueno, vamos a empezar primero por la historia de María Elena. María Elena, ¿cómo te diagnostican? ¿Qué sentiste? Mira, a mí me diagnosticaron exactamente hace un año, por estas fechas. Yo me hice unos estudios de rutina cada año, cada año. Entonces, cuando a mí me dieron la noticia, como cualquier persona, sí te derrumbas, te deprimes. Pero la verdad, si una persona que tenga una niña pequeña, sos viuda, no me dio tiempo ni de parpadear, ni de ponerme a pensar en lo que iba a pasar. Yo de inmediato actué, porque aquí lo principal es actuar, actuar. Y me fui de inmediato a la Fundación de Cáncer de Mama, donde me han atendido con muchísimo cariño, con mucho amor. Ahí es un centro de investigación aparte y te hace un estudio socioeconómico y de acuerdo a la categoría, pues te cobra. Y desde ahí fue un proceso de todo un año. Oye, María Elena, ¿por qué te fuiste a la Ciudad de México? ¿Por qué te fuiste a FUCAM? Porque regularmente aquí lo que hacemos, como en mi caso, es a través del IMSS, me voy a Acapulco, o las que están atendidas a través del IECAM, a través de lo que es el INSABI, la mayoría. Pero, ¿por qué te fuiste a FUCAM? Cuando yo fui al Issste con mis estudios y les dije, es mucho protocolo en el Issste. Les dije, miren, tengo cáncer, por favor, váseme de inmediato con el oncólogo. Me dijeron que no era posible, que hay mucho protocolo, que tenía que ir con el ginecólogo, después con el oncólogo y que iban a pasar como cuatro meses. Yo no estaba para esperar, mi cáncer es de los más agresivos, estadio 3, carcinoma ductual e infiltrante hormonal. Entonces dije, no, yo no me puedo esperar. Y pues gracias a Dios tengo, bueno, desgraciadamente pues tengo una familia también, una familia que tiene cáncer, que es sobreviviente de 10 años también, matectomía completa y todo el procedimiento de un año. Ella me llevó de inmediato, me dijo, no hay que esperar, vamos de inmediato. Y pues sí, ahí fue donde me comencé a atender. Ah, muy bien, pues realmente algunas compañeras de Mucansi también se han atendido en lo que es FUCAM y realmente tenemos muy buenos comentarios de este lugar, de toda la buena atención que les dan. Entonces tú llegas con tus estudios. ¿Y qué? ¿Qué era una bolita? Fíjate que yo sentí una bolita, una bolita que me iba creciendo. Primero el tamaño de un chicharo, luego de un frijol y luego dije, no, ya no me gusta, esto está creciendo porque me he hecho un estudio con anterioridad, un año antes, y me dijeron que era una bolita de grasa. Ah, esas famosas bolitas de grasa, eh, ojo. Sí, por favor, mucho cuidado porque a veces nos engañan. O sabes qué, María Elena, a veces no nos damos el tiempo o por ignorancia o por tiempo decir, ok, si no es una bolita de grasa, o sea, como que hay la negación, no, mejor ya no me digo, ya me dijeron qué es esto, no me vayan a decir que es cáncer y como que lo dejamos a un lado, ¿sí o no? De hecho, yo tengo familia con cáncer y ella me dijo, chécate, chécate, así que yo ritualmente cada año me estaba checando. La verdad, hay que ponernos de primero nosotros, la salud es lo más importante. Sí, sí. Y lo dejé, o sea, por unos, ¿qué será? De siete meses que me creció la bolita, este, pero impresionante porque yo decía, bueno, es una bolita de grasa. Y inconscientemente decía, sí, es una bolita de grasa. Aunque tengo familia con cáncer, no creo porque mi mamá no tiene, mi tía sí tiene. Es que tienes donde entra la parte de la negación. Entra como la negación de que uno, la lucha y la lucha de no, 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 no lo tengo, no lo tengo, pero sí, hay que revisarse. Uno conoce su cuerpo, uno sabe cómo está su cuerpo, hay que revisarse cada mes, cada mes. Sí, sí, sí. Entonces ya llegas y ahí te hacen primero mastectomía o primero quimios, ¿qué fue lo primero? Sí, hay una, fíjate que es un procedimiento tan bonito en el FUCAM porque te hacen una sesión conjunta con 12 oncólogos. 12 oncólogos te revisan y ya después de la sesión te dicen, mira, este, de acuerdo a tu cáncer, porque resulta que cada cáncer es diferente. Sí, hay muchas categorías. Tiene nombre y apellido, me lo dijeron y sí. Sí, entonces ya de acuerdo a mi cáncer, el oncólogo me dijo, mira, tu cáncer es este, el protocolo de atención es primero la mastectomía total, hicieron la mastectomía del seno derecho. Después seguimos con 16 quimios, 4 rojas, 12 blancas y para finalizar 18 radioterapias. Muy bien. Hace un mes terminé las radioterapias y el próximo 8 tengo cita y voy a hacer 5 años de tratamiento hormonal. Sí, sí, la famosa pastillita de todos los días que también la tomo. Pero bueno, gracias, damos gracias a Dios de que estamos vivas. Pero ahora platícame acerca de cómo te escogieron para hacer la imagen, eso está padrísimo. Sí, fíjate que fue una experiencia muy bonita. Yo la verdad soy una persona que creo en Dios, no estoy muy apegada a la iglesia, pero yo creo que hay un ser supremo que es Dios, que nos ama infinitamente. Yo soy agradecida y soy bendecida y de verdad que llegué ahí, Dios me abrió las puertas porque son tratamientos muy costosos. A pesar de que me hicieron un estudio socioeconómico y tengo la categoría más baja, cada quimio costaba 16 mil. Sí, sí, son caras. Entonces yo iba por, yo, el, 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 de cuenta que la cirugía me costó casi en 50 mil pesos, casi, por así decirlo, con todo, porque todo, todo se cobra, honorarios, medicamentos. Entonces, cuando me dijeron, cada quimio cuesta 16, las rojas, las blancas cuestan 12 mil y luego las radios cuestan casi 4 mil. De acuerdo a mi categoría más baja, imagínense, sí, es un tratamiento carito. Échenle cuentas, échenle cuentas. Échenle cuentas, sí. Entonces, realmente Dios te abre las puertas. Desgraciadamente, les digo, yo tengo ISTE, el protocolo del ISTE-JACIC, caí en pandemia. Pero fui a ese lugar tan maravilloso que si tienen oportunidad más adelantito de investigar o por ahí usted les puede también comentar. Te atienden con cariño, con amor, con paciencia. El protocolo es muy bonito porque no hacen nada si no están totalmente seguros, sí. Entonces, para mí lo más difícil de mi proceso fue que me quitaron los ganglios. Me quitaron 15 ganglios porque esto del cáncer es todo un tema, ¿sí? Entonces, yo cuando me desperté al otro día, yo dije, ah, ni modo que me quiten el seno, que quiten los dos, no pasa nada, ¿verdad? Pero cuando me desperté al otro día, dije, no importa, me desperto sin un seno, pero me desperté que no podía mover mi brazo. Un shot fue algo tremendo, eso fue la verdad algo que me impactó mucho. Me impactó más que verme así. Sí, sí, el ver que no podías mover tu brazo. No levantar mi mano, soy derecha, ni para comer, ni para mis necesidades básicas, fue algo impresionante. Tomar fisioterapia, de verdad que es algo complicado. Sí. Atiéndanse a tiempo, revísense a tiempo, la bolita es importante. Yo me encontraron estadio 3, pero no se puede evitar el cáncer. No lo puedes prevenir. No se puede prevenir, pero sí se puede detectar a tiempo. Si se detecta un estadio primero, temprano, es mucho que mejor. Nada más unas pastillitas, a lo mejor ni nada de cirugía. O algo pequeño de cirugía. Ahora sí que nos sale la oncóloga que llevamos dentro. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo te escogen para hacer la imagen? Ay, perdón. Me perdió, perdón. Me perdió, ¿no? Sí, sí. Me seleccionaron porque yo ya estaba muy gastada económicamente. Yo andaba preguntando en el voluntario, oigan, soy de un pueblecito. Yo ya no me pagan. Resulta que el listo nada más paga los tres primeros meses. Y los siete meses después, sin nada. Entonces, yo andaba, la verdad, con muchísimo gasto. Fui a pedir ayuda al voluntariado. Y en el voluntariado me dijeron, sí, mira, hay un apoyo por parte de ADO. Hay una campaña que apoyan a las mujeres que cada año la hacemos. Se llama Caravana Rosa, donde se detectan, es ADO junto con el Fucán, realizan las mastografías. Pero es una campaña tan preciosa. Y así fue como me regalaron los cuatro últimos meses que andaba muy gastada. Me comenzaron a arreglar los boletitos para ir y venir, porque me hacía las radios. Y gracias a eso pude estar más cerca de mi familia. Y pues, de la nada, me dijeron, oye, ¿quieres participar en una entrevista? Según era una entrevista, de una entrevista surgió la imagen. Y pues, yo contenta de la vida. ¡Exper bien! De Petatlán para el mundo. Así es. Marielena, y qué más, ¿verdad? Dar ese ejemplo, Marielena, de fortaleza, de mucha fe. Porque es algo que decimos. Después de Dios, es la actitud que tomamos ante esta adversidad. Porque, como dices, no es nada fácil. Otro tema, cuando se te empezó a caer el cabello. Ay, no, la verdad es así. Yo, sinceramente, cuando se me... El oncólogo me dijo, mira, es mejor que te cortes el cabello. Porque se te va a caer en la regadera, se te va a caer en la cama. Se te van a venir los mechones. Así es. Y pues, yo muy obediente voy y me corto el cabello. Pero te platico rapidito. Fui con una especialista de oncólogas. Que yo, muy atenta, muy linda. Va y me dice, ay, eres Marielena, mucho gusto, con mucho amor. Mira, te voy a voltear para que no te veas. Le digo, no, yo muy valiente, no, no importa. Pues, ya sé que voy a estar pelona. Sí, sí. Me comienza a rapar. No iba ni a la mitad cuando se me salen las lágrimas. Ay, sí. Yo recuerdo ese momento también en lo que entró la máquina así también a mi cabello. Que también ya estaba muy bajito. Eso estaba cayendo mucho. Y sí recuerdo ese momento así como de un desprendimiento. Como un gemido de dentro. O sea, un llanto entreliberador. Pero también con mucho dolor. Sí, la verdad es algo impactante. Muy impactante. Que te impacta nada más de acordarme, se me enchina la piel. Sí, no. Sí, la verdad es que sin cabello es tremendo. Te quedas sin pestañas, te quedas sin cejas. Así es. De verdad que es impresionante. Yo traigo pestañas. Mi cabellito todavía no me crece. Lo traigo cortito como hombre. Traigo una peluca. Oigan. Y trae la peluca. A ver, una vuelta. A ver, una vuelta. Ah, qué bobo. Puedes andar de todos colores y sabores, Marielena. Oigan, es que si los traveses, es que con todo respeto, yo los quiero mucho. Oigan, se arreglan y se ven tan guapos. Se ponen chiches, se ponen acá, se ponen así. ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Verdad? Mira aquí tu cabello. Sí. No, pues así es, Marielena. Entonces, te quedas a gran experiencia de vida. Y ahora un mensaje que quieras, ya para finalizar, un mensaje que quieras dar a las mujeres. Que somos importantes. Que nos queramos muchos. Que nos apapachemos mucho. Que si nos atendemos a tiempo, acuérdense que la medicina es preventiva. Acostúmbrese cada año y hacerse su mastografía, su papanicolau, su revisión. A ese autoexploración. A su exploración. O sea, es muy importante, ¿sí? No se puede evitar. Si te va a dar cáncer, te va a dar. Desgraciadamente, es algo que no podemos evitar. Son muchos factores. Es multifactorial. El cáncer tiene un comportamiento muy raro. Y en el centro de investigación nos han dicho que ahora ya no es como antes. Que si la que fuma, que si la que toma, que si la que... No, o que arriba de 40 años, ¿no? Ya en la agrupación tenemos chicas de 30 años. Hay jovencitas, hay caballeros, hay hombres con cáncer de mamá también. Y desgraciadamente las abuelitas. Yo en el área de quimio no veía abuelitas. Veía muchas jóvenes. Es muy triste, pero las abuelitas ya al final no quieren ni atenderse. ¿Qué edad tienes, María Elena? 47 años. 47, bueno, están de la misma edad. Tengo 46, para quien no lo sabía. Pero sí es verdad esa parte donde ya no es exclusivo de arriba de 40, arriba de 50. No es por lo que mencionas, por esfumar, por todo eso. O sea, no, ya hasta la más saludable le puede dar un cáncer. Porque es tema de cuidarnos tanto físicamente, pero emocionalmente también. O sea, el tema de las emociones, que más adelante tocaremos, esa plática tendremos. Hablar de cómo las emociones afectan nuestro cuerpo. Y cómo puede terminar en un cáncer o una diabetes o algo así. Entonces, pues María Elena, muchísimas gracias. Yo sé que no va a ser la primera ni la última vez que te vamos a tener aquí ante las cámaras de Cigual Life. Para que nos sigas compartiendo. Y por qué no, no quedarnos con esa experiencia. Sino, la palabra de Dios dice que el de gracia recibe, de gracia da. Entonces, tú dices, tú viste a Dios en todas partes durante tu proceso. O sea, ante la gente, todo, todo lo que te tocó vivir. Y ahora que es momento de darlo también. De dar la mano, el abrazo, esa palabra a la mujer que en algún momento estuvo como nosotras. Con ese miedo, con no saber qué hacer. Entonces, ahí estamos para llevarlas de la mano, acompañarlas durante su proceso. Y bueno, un saludo que quieras a los que nos ven por Cigual Life. Pues un saludo a todos. Les mando un gran abrazo. Quieranse mucho, apapáchense, consiéntanse y sean felices y disfruten la vida. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta subsección, Prohibido Rendirse. Donde, como les comentaba, escucharemos diferentes historias de mujeres que han sobresalido, hemos sido supervivientes de estas adversidades. Porque cada cicatriz cuenta una historia. Hasta pronto.